Música Hay una ciudad caliente como su amistad Entre su gente y sus calles me vas a encontrar Su sol de verano, su risa en septiembre Su alegría de siempre que me hace decir Soy de aquí Hay un espacio en mi corazón Reservado para vos Hay un espacio en mi corazón Reservado para vos Y no puedo dejar morir esta sensación Quiero ser parte de tus leyendas de amor Aquí nací, aquí crecí Aquí aprendí a sonreír No dejes que nada cambie tu rostro feliz Quédate así No se paran veinte minutos de las tres de la tarde en Santa Cruz de la Sierra La temperatura es de treinta y dos grados centígrados Cielo totalmente despejado A continuación, Maza Rocco Latino a través de tu estación favorita Hay una ciudad Hay una ciudad de inspirancias de libertad A veces se apaga, a veces se enciende, pero es mi lugar Y en mis sueños Me siento tan lejos Cada vez que me alejo solo pienso en volver Otra vez Hay un espacio en mi corazón Reservado para vos Hay un espacio en mi corazón Reservado para vos Y no puedo dejar morir esta sensación Quiero ser parte de tus leyendas de amor Aquí nací, aquí crecí Aquí aprendí a sonreír No dejes que nada cambie tu rostro feliz Quédate así No dejes que nada cambie tu rostro feliz ¡Gracias! ¡Gracias!